¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal Cristian? ¿Cómo tal? Saludos ahí, Néstor seguramente está contigo también compartiendo. Saludos presidente, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien Néstor. Un gusto poder compartir con usted esta mañana. Arturo, hoy se publicaba a través de redes sociales una lista de seccionales coloradas que le deben a la ANDE y que no se le cortan las seccionales por ser seccionales, evidentemente. Y la verdad que es una lista muy extensa. Yo chequeé dos veces y no veo que aparezca la seccional número uno. ¿Ustedes deben a la ANDE o no deben? No, no Cristian. Nosotros cuando asumimos la responsabilidad de estar frente a esa administración, o sea, cuando nos pusimos en campaña ya a trabajar en diciembre del año pasado, el día salió la proclamación, el primer día de febrero creo que nosotros ya asumimos esa administración. Y creo que en la primera semana, y te voy a ser bien sincero, ya que estamos conversando sobre esa situación, recibimos un corte de luz inesperado, ¿verdad? Y tuvimos que ponerlo al día, ¿verdad? De esa vez que estamos al día, justamente los trámites de esa situación lo hizo nuestro administrador, el profesor Benito Ortiz, donde él fue personalmente a la ANDE a conversar con nuestro administrador, por ese lugar, donde nosotros nos comprometimos siempre a honrar las deudas anteriores, ¿verdad? Porque creo que había una deuda importante cuando asumimos, y por eso hubo ese corte de luz. No recuerdo más o menos cuánto, ¿verdad? Porque tengo anotado todo, ¿verdad? Pero si nosotros desde ese día, cada mes estamos llevando, depositando a la Administración Nacional de Energía un dinero importante para honrar esa deuda, ¿verdad? Y también es lo que estamos consumiendo en este momento, ¿verdad? ¿Fraccionaron la deuda? Creo que estamos al día en ese sentido. ¿Fraccionaron la deuda, presidente? ¿Qué pasó, Beto? ¿Fraccionaron la deuda? ¿Están pagando en cuotas las deudas acumuladas anteriores? Sí, estamos pagando con un monto importante, ¿verdad? ¿Verdad? Y estamos al día con nuestra Administración. ¿Nos recordan estimativamente a cuánto ascendía la deuda cuando te tocó llegar a la Administración? Creo que era 14 millones de dólares. 14, 25 millones de dólares. ¿Y eso es de la seccional o de los salones que alquilan también? No es de la seccional, de todos los salones también que se alquilan, ¿verdad? ¿Acaso no tienen medidores individuales los arrendatarios? No, no. El que tiene medidores individuales es el tinglado con relación al deporte. ¿Y cómo hacen mensualmente un prorrateo, un estimativo? ¿Cómo sabe un inquilino cuánto debe pagar? Es el objetivo, ¿verdad? no lo conseguimos pero estamos en conversación con ellos Bueno, quería nomás saber eso porque no aparecía la sección alguno en la lista de morosos ustedes están fraccionando y están pagando al día, eso nomás queríamos saber Sí, estamos, pero nuestra administración está al día al día la administración anterior es lo que decidimos nosotros con una cuestión de pero estamos ya rechazando y estamos pagando creo que es un importante que estamos consiguiendo en esta administración nueva y ahora estamos abocándonos en arreglar ya un poco la sección nada, dejar un poco ya en un orden más más lindo lo que tiene que ser para la visualización de la gente entonces eso es lo que queremos hacer ahora en la seccional ¿Recibiste saldo rojo negativo la seccional? ¿Y 14? ¿14 en luz? ¿Qué pasó? No te preocupes ¿Recibiste saldo rojo la seccional? ¿O salvo lo de la luz? ¿Te tocó algo? ¿Algo más? Y si seguimos con el tema de la luz y te voy a ser sincero no te puedo mentir el tema también del agua y estamos nosotros haciendo bien estamos cubriendo todas esas deudas ¿verdad? Tenemos un administrador también que hace bien las cosas dentro de la seccional tenemos también una limpiadora y estamos bien estamos trabajando bien ¿verdad? Hay algunas cuestiones que tenemos que mejorar y ahora lo vamos a hacer y también estaba con una cuestión laboral para definirme también en una en una situación ¿verdad? Porque o sea que nosotros como presidente de seccional no tenemos sueldo ¿verdad? Y tenemos que trabajar únicamente de manera paralela para sobrevivir también en este mundo donde vivimos ¿verdad? En una vida cotidiana porque cada uno tiene familia tiene hijos ¿Te vas a alguna binacional presidente? ¿Te vas a alguna binacional? ¿Te vas a alguna binacional o para dónde? No 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 creo yo ¿verdad? Yo soy una persona que está ahí para algún cargo de gestión para la gente ¿verdad? Yo soy un hombre que siempre he honrado la confianza que el elector me dio a mí en elecciones pasadas ¿verdad? Así cuando fui concejal cuando fui también al intendente Yo creo que Arturo podría ser y a mí me queda bien un creo yo una situación de hombre de gestión Yo creo Arturo Sí Yo creo que vos podrías ser ministro porque cinco ministros iba a haber acá de Oviedo y a nadie le tocó entonces ¿y cómo dices la ministra? y nosotros estamos preparados Cristiano ¿verdad? Yo no puedo dar tu pregunta y no te puedo decir que no ¿verdad? No porque viste que en campaña todo el mundo de Oviedo iban a ser ministros ¿verdad? Se alzaban fotos ministros en situación de espera Y puede ser creo que nosotros estamos comenzando un gobierno ¿verdad? Santiago Peña asumió hace seis siete meses y los cambios se están dando ¿verdad? Creo yo que la casa él lo está arreglando en el sentido que él primeramente necesita hombres fuertes ¿verdad? Y esos hombres fuertes son el Congreso de la Nación los senadores y también la Cama de Diputados los diputados ¿verdad? Y seguramente él de acuerdo a eso hace cambios de personas idóneas para estar al frente de los caros y nosotros creo que tenemos la capacidad plena también de ocupar algún cargo de gestión para ayudar al mejoramiento de nuestra comunidad y principalmente de nuestros lectores ¿verdad? son muchísimos que tienen mucha fe en nosotros y eso nosotros nos aboca siempre trabajando ¿verdad? Aunque no ocupemos todavía ningún cargo importante Arturo te agradecemos mucho por una consulta que no va el tiempo ¿qué días hace oficina audiencia que día le recibió a los correligionarios en la sesión alguno y nosotros prácticamente estamos casi siempre todos los días llamados a la gente Néstor yo a veces no puedo estar entre semana a la mañana por también cumplo otras funciones como funcionario público pero siempre estamos nosotros los sábados a la mañana por la sesión recibiendo a nuestros correligionarios y correligionarias también las personas que no son parte de nuestros partidos que son vecinos entonces siempre estamos plenamente comunicados con la gente porque ese es nuestro servicio como político ¿verdad? acompañamiento y servicio eso es lo que nosotros siempre estamos del lado de las personas que de alguna u otra manera nos necesitan Arturo gracias por tu tiempo gracias Cristian y salud a 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